Recuerden que la estructura del sistema nervioso central está compuesta fundamentalmente por tres sistemas que trabajan de manera interdependiente y por supuesto muy coordinada. Esos tres sistemas son el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico y el sistema nervioso autónomo. A su vez los compartimientos más importantes de cada uno o subsistemas en el caso del central son el encéfalo y la médula espinal. En el caso del sistema nervioso periférico son los nervios sensitivos y los somáticos, divididos en 12 pares craneales y 31 pares raquídeos. Y por último el sistema nervioso autónomo está compuesto del sistema simpático y del parasimpático que tienen una función combinada, no antagónica sino combinada para regular las funciones orgánicas. Así que recuerden que en el sistema nervioso central no está compuesto solo de cerebro, que es lo que habitualmente se piensa, sino por varias estructuras que constituyen el encéfalo y se prolongan hacia abajo en la médula espinal. ¡Gracias!